Es verdad que cuando echamos la vista atrás, las que llevamos ya algún tiempo que otro, 10, 20 años, es muy diferente el contexto al actual, porque ahora mismo tenemos una federación donde en la mayoría de sectores, la mayoría de territorios y nosotras mismas nos vemos liderando en algunos sectores. Pero esto no ha sido una cuestión de hace un ratito, ha sido una cuestión de muchos años. Que nosotras lo que menos estábamos pensando era en liderar nada ni en estar en ningún sitio, no por nada, sino porque nadie nos había llamado para que estuviéramos y nosotras en aquel momento no éramos una mayoría que pudiéramos liderar nada porque no nos sentíamos identificadas. Sin saber cómo, porque yo entré en una ejecutiva donde no había ni una mujer, era todo hombre, vas entrando dentro de cada uno de los órganos de dirección con ese cupo que en aquel momento se le daba donde no había mujeres y vas haciendo esa red para estar dentro, proponer, influir y estar. Estar y no representar. Y nosotras mismas también nos ponemos algunas veces algunas limitaciones porque pensamos que no lo vamos a hacer igual. Es que nadie dice que lo hagamos igual. Es que no tiene que ser una cuestión de los que estuvieron antes, los que estuvieron antes. Y da igual donde estés y lo que sea, si tú tienes interés y además la organización en este caso, si creen las políticas que escriben un papel, pues puedes ir avanzando. Ahora estamos todas aquí alrededor de una mesa liderando cada una en la parte que nos han llamado a estar y nosotras hemos aceptado estar y además construyendo organización en ese aspecto y seguimos que todavía queda mucho por hacer.